¡Aquí está! Ustedes tienen un astillado por casi 35 años ha sembrado el sentimiento de tierra caliente ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! Cada canción es un viaje a nuestro origen animando a la raza trabajadora de aquí y allá para juntos sembrar la semilla de la grandeza de nuestro más grande orgullo ¡México! ¡Es un mundo que te quiere! ¡Y que se enamoró de ti! ¡Oye, te quito, que te vaya! ¡Oye, te quito, que la tierra sea caliente! ¡Y da la verdad en la de! Esta es la reina del sentimiento, Rancano. No verás, traducido bien, no vas a pagar, no, Rancano. Chupada de canciones. ¿Quieres un gran pecado de la tierra? Es la cuna de tierra caliente, donde lo que se piensa es esguente. ¡Adiós! 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 ¡No es tanto! ¡Adiós! ¡Nos es tanto! ¡Me dais! ¡En tocar! ¡Nos angust fins Wangy! ¡Nos ap Tibetan, Mik Picampán! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!